Hola amigos y amigas, como están? Espero que estén muy bien. Pandillero mató a su mismo padre quien le dio de hartar desde que nació. Para que luego que este pandillero no más creciera, terminara con la vida de quien le dio la vida. Lo mató por oponerse a que a sus 13 años ingresara a la pandilla. En San Juan o Pico, La Libertad. En el caserío Lomas del Frío, Cantón, San Antonio, San Juan o Pico, La Libertad. La víctima fue identificada como Mario Antonio Delgado López de 40 años de edad. Quien se opuso a que su hijo de 13 años ingresara a grupos delincuenciales. Este marero es un mal agradecido por lo que hizo con su padre. Esto no tiene perdón de Dios amigos y amigas lo que andan haciendo estos delincuentes en El Salvador. No hay más información si ya lo capturaron, pero creo que la policía ya lo ha de andar buscando. No sé si por su corta edad le van a dar menos años de cárcel aquí en El Salvador, no estoy seguro. Si ustedes saben de esto, por favor comenten en la cajita de comentarios. Estaré esperando para ver si sale más información sobre esto. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Ministro de la Defensa Nacional lidera patrullajes preventivos en diferentes puntos del país. Durante el fin de semana el Ministro de Defensa René Francis Merino Monroy, junto a elementos de la Fuerza Armada, realizaron patrullajes preventivos en diferentes zonas del país. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias salvadoreñas. Como parte de las acciones gubernamentales para garantizar paz y tranquilidad a la población. El Ministro de Defensa está liderando patrullajes en diferentes puntos del Salvador. Recorriendo pasajes y calles principales brindando seguridad a los habitantes. También verificó los puestos de mando de tropas instalados en dicha zona. Asimismo el domingo encabezó un patrullaje en las colonias Popotlán y Valle Verde. Ubicadas en el municipio de Apopa, esto con el objetivo de generar confianza y tranquilidad en la población. Permitiéndoles realizar sus actividades con normalidad y seguridad. La Fuerza Armada junto a las autoridades de seguridad a través de la ejecución. De la estrategia de seguridad pública lograron día a día una disminución significativa en los homicidios. Y otros delitos mayor impacto para la población. A lo que quería llegar yo es al buen trabajo que está haciendo el Ministro de Defensa del Salvador. Que en los patrullajes preventivos que se están haciendo en el Salvador. Él anda enfrente de todos los soldados. Sabiendo como está el Salvador lleno de pandillas a él no le importa arriesgar su vida. Por los salvadoreños él no es como el Ministro de Defensa Mujía Payés. Que se escondía en una oficina y daba órdenes desde ese lugar. Y desde ahí le robó al país varios millones de dólares. Junto con los presidentes que estuvieron en ese tiempo que estuvo como Ministro de Seguridad y Defensa. Es de admirar a este Ministro de Defensa Nacional del Salvador. Que anda patrullando en las calles para hallar y capturar a pandilleros y delincuentes que hay en nuestro país El Salvador. Hasta aquí la noticia gracias por ver mi video por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal.